No podemos dar un concierto sin que cantemos las canciones más importantes de nuestra trayectoria... ...porque son las que demandan el público... ...pero siempre cada concierto es distinto y bueno... ...y el repertorio pues lo cambiamos según nos apetezca... ...y según veamos el sitio, según sea invierno, sea verano, en fin. Para nosotros es una gran satisfacción tener a esta gran familia... ...siempre así en el puerto de Santa María... ...sabemos que ellos no solo vienen aquí a cantar... ...sino vienen a pasar su tiempo de ocio, a disfrutar con la familia... ...que también es muy importante... ...para mí sinceramente es una gran satisfacción oírlos cantar... ...porque creo que a todos los que tenemos ya cierta edad... ...nos traen muchos recuerdos muy bonitos y muy románticos de sus canciones.